No te enamores de mí, no te enamores que yo Estoy ocupado, mejor dicho, casado y eso nadie lo puede cambiar Ay, déjame el volante por mí, si te gusta déjalo hasta ahí que ya No tengo ganas de volverme a ilusionar Ay, vayas, porque el celular de tanto los mensajes que me mandan Si contesto no te cansas y yo creo que está muy mal Y bonita y buena si estás, pero eso a mí ya no me importa nada Porque tengo mis palabras que vengan de contra, ¿verdad? Que no pareciste a ti Ay, cuando andaba solo bloqueando Cuando de ti estuve enamorado Ay, cuando ya estoy bien ocupado Y bañate con agua fría Y no piéntese en mí, mi vida, no comentas esa locura Y una canita al aire te puede hallar El día que te rompiste algo puede pasar Y bañate con agua fría Y no piéntese en mí, mi vida, no comentas esa locura ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Un dolor! ¡A ver, Olega! Y que Dios bendiga siempre a mi compadre César y le regale mil, pero mil años más de vida, hermano mío. ¡Vamos, muchachos! ¡Ahí! ¡Rapíteselo! ¡Ay! ¡Ahí me quieres hacer tropezar! Y sé que yo me vuelvo a parar que va Aunque me guste no me vas a hacer fallar Y es que si te paro volabas a querer que siempre esté contigo Y quieras meterme en lío para que te crees y tú la ¿Por qué no pareces creerte? Ahí cuando andaba solo bloqueando Yo me paro de volar Cuando de ti estuve enamorado Yo me fui a seguir a dormir Cuando ya estoy bien ocupado Y bañate con agua fría Pa' que pa' que la calentura Y no pierdes en mi, mi vida No comentas esa locura Si una canita al aire te voy a llorar El día que te traje esto no puede pasar Y bañate con agua fría Pa' que pa' que la calentura Y no pierdes en mi, mi vida No comentas esa locura Oye, jalito y rebaje De mi corazón Los aplausos que sean para todos ustedes Que se sientan